Si, soy yo. Te llamaba para el dinero que habíamos quedado para ingresar en la cuenta. Si. Si, el dinero de la estafa. Si. La comisión del 5%. La vía de un departamento queda detenida por publicación, estafa y cohecho. Todo lo que diga podrá ser usado en su contrato. No intentes escapar porque el edificio está rodeado. Va a pasar una buena temporada en la casa. Tienen que llevar a mi abogado. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo, ábrelo. ¡Alto policía! Ábrelo, ábrelo. Ábrelo, ábrelo. Ah, me voy a comer. Si la vida se ve muy rota, hay algo que has olvidado Y eso es ríos, ríos y danza y cantar Cuando se siente en los dubs ¡DANCE! 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 ¡DANCE!